¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, este pinta muy muy chulo. Y chicos, antes de entrar a sumergirnos en este diario de desarrollo, importante, este domingo, creo que es a las 9 y media de la noche, hay una conferencia dentro del pseudo E3, este que están haciendo, de PC, ¿vale? Eh, la cuenta de Victoria 3 ha dado a entender que van a anunciar algo allí, ¿vale? Puede ser que nos enseñen un gameplay, puede ser que den la fecha de lanzamiento, puede ser que veamos alguna cosilla. Pero bueno, vais a ver que al final de este diario de desarrollo nos comentan que la semana que viene ya deberíamos ver algo de movimiento del juego, o sea que yo veo bastante, bastante viable que este domingo veamos el primer gameplay de Victoria 3 oficial, ¿vale? Y en el día de hoy, vamos a ver, damas y caballeros, cómo se ve ahora mismo gráficamente el juego. Que creo que está bastante, bastante chulo, sobre todo el tema de los personajes, ahora lo veréis, molan muchísimo, más viniendo de lo que ya se hizo en Crusader Kings 3, está muy muy pepino, ¿no? Buenas a todos, soy Max, el director de arte de Victoria 3, y vamos a hablar de distintos elementos visuales del juego, y vamos a hablar un poco más del proceso de creación de los mismos. Los pilares visuales en torno a la creación de la interfaz y todo, ha sido la elegancia, la esperanza, y algunos elementos visuales antiguos de la era victoriana, así que os voy a presentar que todo esto esté presente dentro de cada categoría y disciplina, ¿no? En primer lugar, la interfaz, ¿vale? Los componentes de la interfaz no han cambiado drásticamente, pero han sido refinados, y hay muchas más ilustraciones que han sido incorporadas en los menús, que tenían mucho texto, donde un poco de sabor ayuda. En general, la dirección de la interfaz quiere proveer de elementos visuales que sean elegantes y ornamentados, pero no demasiado pesados, con una paleta que complemente los aspectos visuales del mapa y las ilustraciones, haciendo iconos, interacciones de botones que aparezcan de ellos. Estamos trabajando de cerca con los diseñadores de interfaz, hemos intentado poner énfasis visual y centrarnos donde las decisiones importantes tienen que ser hechas, asegurándonos de que aquellos objetivos que no son interactuables, aquellos botones que sí que lo son, pues estén claros y tengan un orden de importancia. Bueno, mucho texto aquí para enseñarnos efectivamente cómo se ve la ventana de políticas. Ahora mismo vemos a Luis Felipe de Orleans, que es el heredero, o no es el rey actual. Vemos aquí a los terratenientes, su distinto líder y un poco cómo se ve, ¿no? Vemos que de fondo han puesto la... Claro, aquí hay un detalle que no me gusta mucho. Bueno, sí que me gusta, ¿no? Porque es una monarquía constitucional, o sea que aquí hay elecciones. Digo que no me gusta mucho que se vean como las papelitas electorales y todo de fondo, no sé si lo apreciáis que está como la imagen aquella de las elecciones, pero claro, es una monarquía constitucional, así que tiene cierto sentido. Aquí vemos los edificios, tienen un montón de arte y iconos. O sea, es súper bonito el arte de los edificios, tío. Vamos a hartarnos a verlo, o sea que... Tiene un montón de granjas. Además, cada granja es como distinta, ¿no? No simplemente se han centrado en hacer la misma granja para todo y cambiar como el material, sino que cada granja es literalmente distinta. Aquí vemos la interfaz mercantil, ¿vale? De Francia en este caso, la capital del mercado es Ile-de-France. Tenemos distintas rutas comerciales, aquí hay varios botones que no sé en qué van a consistir. Y las distintas órdenes de compra-venta, el equilibrio y el precio de mercado. Visiblemente se ve muy, muy sólido el juego, ¿eh? Es un lava de cara brutal de viniendo el Victoria 2. Ilustraciones. Las ilustraciones están siendo incorporadas con más frecuencia en el juego, ya que nos queremos asegurar de que tengan un estilo consistente y un estilo que sea un tipo de mezcla entre arte moderno digital y arte del siglo XIX y una técnica con pinceladas claras, ¿no? Nos hemos intentado asegurar de que tengan todos un tono de esperanza, aunque en algunos casos sea un poco apagado, que le dé sabor a nuestras decisiones y eventos, para que cuando esto ocurra no nos entre el bajón. En plan, cuando te suene un evento muy negativo, que tú en plan, me cago en la puta. O sea, es la guerra del campesinado. Otra vez. Las ilustraciones para los eventos son muy vastas, y con... Ya que hay muchos eventos posibles que pueden aparecer, esto es para que todas las distintas culturas del juego estén representadas con eventos distintos, ¿no? Esto mola, ¿no? De que haya distintos... Distintas ilustraciones para cada grupo cultural, un poco como lo vayan haciendo. Porque obviamente... A ver, yo aquí no sería tampoco muy primo, ¿sabes? Está claro que, por ejemplo, algún día harán un DLC de España, por ejemplo, y abre ilustraciones propias de España y cosas así, ¿no? O sea, eso va a pasar. Pero probablemente, yo que sé, los asiáticos tengan sus ilustraciones, los europeos occidentales tengan otras, los africanos otras, este tipo de cosas, ¿no? El plan tiene sentido. Pero obviamente va a haber DLCs de sabor en el futuro. O sea, me jugaría la mano en ello, ¿no? La parte negativa de esta decisión es que algunos de nuestros eventos pueden ser muy específicos para una cultura, aunque se apliquen para mucha gente. En este caso es algo de lo que estamos... de lo que somos conscientes y que queremos expandir una vez lancemos el juego. Pues lo que estoy diciendo yo, básicamente, ¿no? Que efectivamente, pues llegarán más ilustraciones en el futuro, ya sea mediante parches gratuitos o como parte de DLCs. Como parte de DLCs me refiero, por ejemplo, si, yo que sé, imaginaros que introducen un DLC de España y en ese DLC, pues, que aparece, yo que sé, a ver qué se me ocurra, tío, pues el tema de la restauración, ¿no? O el sistema de... ¿Cómo se llamaría? Sistema este de los terratenientes superpoderosos, ¿no? De los caciques, los caudillos y todo esto. Pues que si algún evento específico que solo vaya a aparecer en España en esas situaciones es muy viable, pero de momento no creo que vaya a haber nada de ese estilo, ¿sabes? Bueno, aquí vemos ilustraciones de eventos dentro de la interfaz. Y también los personajes tienen ilustraciones de fondo, ¿no? Esto está guapísimo. O sea, esto es espectacular. Esto es una puta pasada. A ver, lo único que se ve... A ver si os fijáis es que es un poco raro, tío. O sea, el personaje se ve genial y las ropas molan y la ilustración de fondo mola, pero hay como un detalle aquí, no sé si os fijáis, tío. Pero como que aquí esto está transparente y se ve como la lona de fondo. Es un poco raro, ¿no? Porque no está del todo ajustado a la cabeza del señal, pero bueno, un detalle sin importancia, ¿no? Ilustraciones para las distintas instituciones. Estas son nuevas, creo. Bueno, no sé si las habíamos visto porque la de la policía me suena verlo un poco. Y esas son las distintas instituciones. Supongo que cada nivel será de una manera o va a ser una ilustración que se expande en plan los legados dinásticos del CK3. No lo sé. Ya veremos. El mapa del mundo es algo en lo que nos estamos esforzando un montón y asegurándonos de que se vean muy interesantes y también como tranquilizador, ¿no? Suzin sería algo así. Para que no compita tampoco en complejidad con la interfaz y las acciones que hagas, ¿vale? O sea, que el mapa nunca te tiene que agobiar. Es un poco lo que nos están diciendo aquí porque ya entienden que igual te agobia un poco la interfaz. Vale, pues mantienen los pilares visuales y te hablar un poquito de que el mapa no va a estar muy lleno de cosas. Durante las siguientes semanas, en los diarios de desarrollo, vamos a hablar de los elementos que van a hacer que el mapa se sienta vivo y cómo va a cambiar visualmente el mundo conforme progresa la partida. Pero además de eso, el mapa de papel también le han metido un montón de detalle. Un montón de ilustraciones pequeñas y detalles que van a hacer más interesante mirar la escena alejando un poco el mapa y los objetos que la rodean para contextualizar cómo estás viendo el mundo en general. Otros elementos presentes en el mapa son los edificios de diferentes culturas que van a ir desde los distintos nodos hasta pequeñas granjas o grandes monumentos. Además de esto, tenemos un montón de unidades militares en 3D que aparecerán cuando tome lugar una batalla. ¡Oh, qué ganas de ver eso, tío! Vemos el estrecho de nuestras raneras. O sea, chavales, esto comparado con las primeras imágenes que vimos del Victoria 3 es que es noche y día, tío. Esta imagen es espectacular. O sea, esto es lo más bonito que se ha visto jamás en un juego de paradoxo, yo creo. Obviamente el Imperator se ve nivel God también, pero comparadme esto con Crusher Kings 3, tío, por ejemplo. O sea, la mejora que ha... Esto es precioso, tío. Esto es jodidamente bonito, tío. Qué guapo, tío. Uf. Es que esta imagen es de las que me da hype, os lo juro, tío. Esto es precioso. Roma y el Vaticano. Tío, los juegos... No sé. Igual es que la península itálica es siempre súper delgada, pero, tío, yo sinceramente la veo siempre como muy delgada, tío. Obviamente a tamaño real pues impacta más, ¿no? Mirad ahí el Vaticano, eh. Qué guapo. Edificios asiáticos. Como mola, tío. Y las carreteras y todo, tío. Es que me da mucho la sensación de que es como un juego de estos de miniaturas que se hacía hace años, que se hacía cuando eras crío, ¿sabes? Se ve muy bonito, tío. Y el mapa de papel y la escena que lo rodea, ¿no? Esto es como cuando alejas muchísimo el mapa, pues vas a ver estos elementos. Un poco rolero, ¿no? Está guay. Un poco random también. Nunca ha habido nada así en un juego de Paradox. Lo más parecido en EU4, ¿no? Cuando alejas mucho el mapa se ve lo de EU4 en EU4 y tal. Personajes. Los personajes en Victoria 3 intentan representar visualmente no solo los estratos, el estrato social del que vienen, sino también su profesión y sus características. Los carniceros, por ejemplo, tienen cuchillos de carniceros, los granjeros tienen sus rastrillos, ¿no? ¿Cómo se llaman los...? Sí, son rastrillos, ¿no? Y los hombres de servicio tienen ripples, ¿no? Esta combinación con distintas apariencias para distintas culturas, el espectro de edad, así como una plétora de distintas ropajes, yendo desde trapos de granjeros hasta vestidos exquisitos. Dará un montón de variedad a cómo se ven los personajes del juego. Vale, vemos granjeros burmeses de Burma, ¿no? Y de Teravada. Míralos ahí, disfrutando de la vida. Con su... ¿Esto es un rastrillo, no? ¿Cómo se llamaba esto en español? No me acuerdo, tío. Es que en inglés es pitchfork, ¿no? Pero... Pero sí, ¿no? Como... Yo creo es... Es una... Bueno... Me voy a callar. Fernando Felipe de Orleans. Tío, está todo logrado, ¿eh? Religión católica. 26 años, las Fuerzas Armadas, político. Popularidad también, ideología. Es realista, tío. El rey de Francia es realista. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y tiene rasgos de profundidad también, ¿eh? Aubakar Ali. El emir de Harad. Dios. Nada, a nivel visual este juego es sacada, ¿eh, tío? Es ortodoxo oriental. Harad. ¿Ortodoxo oriental? Estos no son coptos, ¿no? Tradicionalista. Aristócratas, sunnis, oromo. Estos están en... En África, ¿no? Es que hasta los africanos tienen distinta variedad cultural. Fijaros también en el fondo, ¿eh, chicos? No sé si os estáis fijando, pero... Está genial, chaval. Los fondos molan un montón también, ¿eh? O sea, artísticamente este juego es un pepino, ¿eh? O sea, esto es lo más top que ha hecho Paradox 100%, tío. Vale, aquí vemos como un personaje cambia de edad, ¿no? Mola, ¿eh? Obviamente es muy Crusader Kings 3. Y tampoco te encaja del todo que tenga la misma ropa de crío que de mayor. Pero bueno, ahí está. En Crusader Kings 3 sí que pasa, ¿no? Que llevan ropa distinta cuando son niños. Que no sea mucho. Mola porque hay como un punto en el que... Crece a lo alto, luego se para... Y luego crece a lo ancho. Es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Mira, mira, mira. Hace... A ver... Y luego... Y se muere. Vale, efectos visuales. Aquí vemos una nevada entre Suecia y Noruega. Pero no se ve... O sea, no está reproduciéndose esto, ¿no? No es una foto. Podrían haber puesto un GIF para ver cómo se veía esto un poco. Es que como que no... No enseñan nunca el juego en movimiento, tío. Tormenta de arena. O sea, si solo ya el tema de las tormentas en Imperator se veía precioso y Imperator desde hace 3 años... Pues aquí ya tiene que verse genial, ¿sabes? Fuego. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así, tío? El fuego aquí mola, en esta fortaleza. Pero aquí está el raya, tío. Xdena. Y aquí soluciones técnicas un poco, pues, para que se vea... Por ejemplo, la ribera, ¿no? Aquí. O la costa. Ribera no estaría como mal dicho por aquí. Y estos son nubes y territorios contestados. Tío, cuando tienes un territorio ocupado, se ve con la bandera del país que lo está ocupando. Eso es una novedad también, tío. Pero no me terminé de convencer, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a simplemente las rayas. Pero a ver, se ve como la bandera regala. Aquí claramente está ocupando los Países Bajos. Prusia, ¿no? No sé con qué fin. Por lo que sea. Vale. La semana que viene tendremos un nuevo diario de desarrollo. Por mi parte. Con un vistazo en profundidad del mapa en vivo. Y... O del mapa vivo, ¿no? Y cómo cambian las cosas con el curso de la partida. Chicos, insisto. Muy atentos este domingo, ¿vale? Avisaré por todas partes. Este domingo vamos a ver qué coño anuncian del Victree 3. Ojalá sea la fecha de lanzamiento y ojalá salga a final de año. Pero bueno, lo que digo siempre, ¿vale? Si Paradox considera que debería salir más tarde. Por supuesto que sale el año que viene o lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, chicos. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el próximo diario de desarrollo. Chao, chao.